Hola, soy Escojeda de Cielo de Inglés y en este vídeo te voy a enseñar los question tags con los verbos TENER y HABER. Los dos es HAVE en inglés, ¿ok? Primero, nada más te voy a enseñar unos ejemplos, ¿ok? You've got time, haven't you? Fíjate, esto es el verbo TENER y podemos hacerlo, el question tag con HAVEN'T YOU y también con DON'T YOU, ¿ok? Otra vez te leo esta. You've got time, haven't you? You've got time, don't you? ¿Ok? Y lo mismo en NEGACIÓN, vamos a hacer este mismo ejemplo en NEGACIÓN. You haven't got time, have you? You haven't got time, do you? ¿Ok? ¿Por qué estamos utilizando el verbo TENER? Se puede decir en el question tag con HAVE y también con DO, ¿ok? Ok, acabamos de ver un ejemplo con HAVE GOT. Y ahora vamos a hacer este mismo ejemplo, pero con HAVE, no con HAVE GOT. ¿Ok? You have time, haven't you? You have time, haven't you? You have time, don't you? You have time, don't you? Hasta ahí nada ha cambiado. Desde el primer ejemplo hasta este ejemplo. Podemos hacerlo con HAVEN'T YOU y también con DON'T YOU, con HAVE y con DO, ¿ok? Pero esta vez no lo podemos hacer, no lo podemos hacer con el verbo HAVE, ¿ok? You don't have time, do you? Este vez se halla un poco raro decir YOU DON'T HAVE TIME, have you? Se halla un poco raro para mí. Igual algunas personas lo dicen así. Pero yo diría YOU DON'T HAVE TIME, do you? Ok, y estos son todos los ejemplos de TENER, ¿ok? De los question tags con TENER. Ahora vamos a ver dos ejemplos nada más con el verbo HABER, el auxiliar, ¿ok? You haven't eaten yet, have you? You haven't eaten yet, have you? Y otra para decirlo primero en una afirmación y terminar en una negación. You've eaten already, haven't you? You've eaten already, haven't you? En estos dos, si estás diciendo HAVE como auxiliar, como haber, no se puede utilizar DO en el question tag, ¿ok? Por ejemplo, en TENER, si el verbo es HAVE de TENER en inglés, sí, se puede poner DO como en el question tag. Pero si el verbo HAVE es el verbo AVER DIGO, entonces no se puede decir DO en el question tag, ¿ok? Espero que hayas aprendido algo en esta lección y que sigas estudiando, ¿ok? También te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Selva Inglés. See you later. Bye bye. Bye bye.